El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este domingo 15 de mayo de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta su página, el tiempo también es noticia. Esta noche y con condiciones atmosféricas estables, con cielo despejado a parcialmente nublado, se tendrá la oportunidad de observar un eclipse total de Luna, que alcanzará su máximo entre las 10 y media de la noche y las 11 de la noche con 15 minutos. A disfrutarlo de manera plena, ya que la Luna, nuestro único satélite natural, al no tener luz propia, puede ser observada de tal manera, a diferencia del Sol, que con eclipse o sin eclipse jamás debe observarse de manera directa, ni con binoculares, ni con teléfonos celulares. Y las condiciones atmosféricas este domingo, ya de mediados del mes de mayo, son estables. Ambiente caluroso a bochornoso. En el norte de la entidad de Veracruz, temperaturas a la sombra en 36 a 38 grados, con cielo despejado a parcialmente nublado. En la región montañosa central, Jalapa, Orizaba, Córdoba, Fortín, Guatusco, un día caluroso. Temperaturas en los 28 a 30 grados. En la zona de Córdoba no se descartan los 32 grados, como tampoco se descartan algunas precipitaciones aisladas al atardecer. En la costa central, el puerto de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, ambiente bochornoso y brumoso. Una máxima en 32 grados y sensación térmica en 38 grados. Hacia la cuenca del Papaloapan, día bochornoso y brumoso. Temperaturas a la sombra en 39 y 40 grados. Y sensaciones térmicas en 43 y 44 grados. Zona de los Tuxtlas, Catemaco, Santiago y San Andrés. Y a caluroso, temperaturas en los 32 y 33 grados. Y en el sur de Veracruz, Coatzacoalco, Minatitlán, Las Choapas, Acayucan, día bochornoso y brumoso. Con temperaturas alcanzando valores en los 30 a los 32 grados. Y sensaciones térmicas cercanas a los 40 grados. Por otra parte, ya empieza a observarse actividad tropical en las inmediaciones del Golfo de Tehuantepec en el Pacífico Oriental. Y no se descarta que la siguiente semana, hacia su final, ya se esté dando condición para algún desarrollo ciclónico. Un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este domingo 15 de mayo de 2022. Recordándoles que el tiempo también es noticia.